Momentos de pánico vivieron vecinos de la colonia Mezquitán en Guadalajara la madrugada de este martes sobre la calle Durazno al cruce de Miguel Blanco. Un auto ardió en llamas, obligando de inmediato a los colonos a reportar el hecho a los números de emergencias. Al lugar arribaron bomberos de Guadalajara y realizaron las maniobras para sofocar el fuego que consumía el motor y gran parte de la cabina del vehículo, este de la marca Dodge de modelo reciente. Fue mayor el pánico entre los vecinos cuando los neumáticos del coche, así como los cristales, comenzaron a estallar por las altas temperaturas. Cabe señalar que jamás se localizó al dueño del vehículo y los vecinos tampoco reconocieron al automóvil incendiado. El primer oficial de bomberos de Guadalajara, Daniel Curiel Mendoza, manifestó que no se podían precisar las causas del incendio en el automotor, aunque no descartaron una posible falla mecánica, puesto que en el sitio no se localizaron indicios de una quema provocada. De este incendio no se reportaron lesionados. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.